Miguel Ángel López se coronó campeón del Tour de la Avenir. El belga Luis Berbeck impuso su ritmo y se quedó con la última etapa que tuvo un recorrido de 95 kilómetros. El colombiano terminó la cuarta posición a 34 segundos. Dedicarles este triunfo para Colombia, para todos los boyacenses y nada, fui muy feliz. Superman López obtuvo un tiempo total de carrera de 23 horas, 54 minutos y 28 segundos, lo que le permitió además hacerse con la camiseta de la montaña. El pedalista boyacense fue el quinto colombiano en coronarse en el Tour. Esteban Chávez y Nairo Quintana se ubicaron en lo más alto del podio en 2011 y 2010 respectivamente.